Hola, hola, buenas tardes, ¿qué tal? Ahora sí. Así me gusta, con energía. Con esa energía respondió el público infantil y familiar al grupo de animación que llegó a la celebración del carnaval en el recinto ferial de Calamocha. La cita vespertina llenó de colorido y mucha alegría estas instalaciones con la presencia de los más pequeños con disfraces muy variados como... Super heroína. Yo de Ibi. De caballos. De ángeles y diablo. La respuesta del público fue muy alta para no perderse al grupo de animación que se mezcló entre los asistentes para hacer llegar sus divertidas propuestas. A estas se sumaron también varios talleres. Haciendo pintacaras para que todos los niños se disfracen y esté guapísimo este carnaval. Hay un taller de máscaras que pueden ir pasando y hacer máscaras. La fiesta de este año también contó con muchos padres disfrazados llegando incluso directamente del musical del Rey León con el conocido Simba. El carnaval calamochino está marcado en el calendario de muchos vecinos. La importancia que va adquiriendo claramente ha llegado a nivel internacional con grandes artistas que no se lo quisieron perder como... El ayuntamiento de Calamocha encargado de la organización se mostró satisfecho por la respuesta y la colaboración para su desarrollo. Hay muchísimos niños con los padres que les están acompañando, incluso padres disfrazados que están viniendo y muy bien. El carnaval es que hemos colaborado, que ha sido en colaboración con la Peña de la Unión, con el Andrea Patos, Refugio, Aquarius... Y luego también participan en los premios lo que es Selección Fidalgo y Aragonia también colaboran un poco. Y es que la celebración carnavalesca del pasado 25 también contó con las sesiones de tres DJs para amenizar la noche en la que la Peña de la Unión y varios establecimientos formaron un gran equipo. Nos hemos entendido muy bien con el Pepino y con Andrea y ha surgido todo muy bien. Hemos hecho un gran equipo. Desde la Peña también recordaron por la tarde las próximas citas como la cata del próximo 18 de marzo. Hay cata de cerveza en la Peña de la Unión, será por la tarde, para socios tiene un precio que es 15 euros y para no socios 18, luego Jovem Santo, una gran verbena, fiestas de primavera y luego ya el batallador. La noche de carnaval fue el momento para ver a los jóvenes y adultos lucir sus mejores disfraces, entre los que había algunos que decidieron presentarse al concurso e intentar llevarse uno de los tres premios en metálico o incluso uno de los productos locales. Este año la exhibición de cada uno de los participantes se hizo en la parte inferior junto al escenario por la que pasaron trajes tan diversos como estos. Tras una exhaustiva labor por parte del jurado, los 700 euros del primer premio recayeron en las bolas de recuerdo de Teruel. El segundo premio de 200 euros fue a parar a los arbustos. Los 100 euros pertenecientes al tercer puesto se los llevaron las cintas de cassette confeccionadas por el ramillete. El disfraz individual más feo fue a parar al calamo chino caracterizado como el Sevilla que consiguió el lote de productos de Aragonia. Y el jamón patrocinado desde Selección Fidalgo dirigido al grupo más numeroso fue directamente a las pitonisas que ya vaticinaron que la noche iba a ser inolvidable. ¡Adiós! ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.